Merengue, Terranova, Orquesta. Merengue, Terranova, Orquesta. 10 sobre 10 fue la calificación recibida por la Orquesta Terranova al ser merecedora de un premio Congo de Oro en el Festival de Orquestas en el Carnaval de Barranquilla. Y es que fue una presentación impecable en la que no solo calificaron afinación, sino también puesta en escena, coreografía y conexión con el público, lo que está claro que para Terranova eso está más que ganado por experiencia. Hacia la medianoche entregaron los resultados, premio que fue recibido con gran euforia por los miembros de la orquesta. Merengue, Terranova, Orquesta. Este sería el cuarto Congo de Oro recibido por la Orquesta Terranova luego de que en 1994, 2000 y 2003 ya hubieran recibido ese reconocimiento. Ahora, la Orquesta Terranova seguirá trabajando por cumplir el tour de la pollera colora. Gracias.